Bueno, llevo desde pequeño con ello porque veo una familia de cantantes y eso, y lo que pasa es que hace como unos 7 años cuando empecé a ver que profesionalmente podía surgir y luego me decidí lanzar en este mundo, está maravilloso. Pues yo soy flamenco realmente, lo que pasa es que ahora hemos hecho un pop con un poco de esencia flamenca mía. Pues yo soy flamenco realmente. Bueno, pues la verdad es que hay muchas, pero bueno, realmente que la actriz era una amiga mía, entonces, yo no sé, hay muchas cosas porque el novio también es amigo mío, entonces como al final resulta que también nos damos un beso y eso era como todo un poco de tensión, pero a la vez fue muy bonito y todo, pero tampoco tengo una anécdota así muy buena, pero... Porque creo que es la canción dentro del disco que es tan diverso y hay de todo. Creo que es como la canción más comercial, la que puede abrir más puertas y la que yo veo más potente para salir. No compongo, prefiero que me las componga porque hay grandes compositores que creo que hay que darle la oportunidad a ellos y de ellos me da la oportunidad a mí de poder cantar sus maravillosas canciones. Al día de hoy no compongo. Bueno, pues mi premio final para mí no fue solo llegar a la final, que también y todo lo que me llevé allí de toda la gente, sino que al final del concurso me amadrinó mi queridísima Charo Reina, que eso para mí fue realmente el mayor regalo de todo aquello. Bueno, tuvimos un montón de cosas porque la vida con Charo, el día de día con Charo, es toda una anécdota, porque es fantástica. Pero sí que es verdad que cuando acabamos de cantar un tema en el Lugo, que se llamaba un parquitos, ella acabó y me plantó un beso en la boca, que todo el mundo se quedó como ¡guau! Y luego ella dijo, sí puede ser mi hijo. Pero bueno, estuvo muy bien. Fue todo muy rápido porque nos metimos de lleno muy rápido, creo que aproximadamente tres meses, en tres meses sí hicimos todo. El último concierto que fui Miguel Toleda. Respirar e intentar tranquilizarme esos cinco minutos antes, pero no tengo ninguna manía, ninguna costumbre, ninguna de cosas. Pues mira con Miguel Toleda, casualmente, es para mí mi ídolo. Ahora mismo, si prefiero a alguien, es él. Bueno, más o menos del que debería, porque no soy muy partidario de redes sociales, pero bueno, sé que lo tengo que hacer, forma parte de mi trabajo, pero me siento muy esclavo de ellas. Creo que debería, tendría que estar en la situación. A día de hoy, al principio diría que no, pero quizás si se me presenta, pues hay que verlo. Tampoco soy muy partidario de Eurovisión. Bueno, pues me gustaría ya haber sacado por lo menos dos discos más. Y bueno, poquito a poco, teniendo el reconocimiento que todo el trabajo de atrás, tanto mío como de la gente que me sigue y que está apoyándome, pues estar ahí en ese buen momento. Creo que entre cinco años sería justo el momento perfecto para estar en el sitio que quiero estar. Bueno, pues nada, ahora mismo sacar el disco e intentar tener la mayor repercusión que podamos y empezar con una gira por toda España. No, física y digital. Seguro. Seguro. Bueno, pues muchísimo, tanto musicalmente como vocalmente. Muchísima evolución porque han pasado, si mal no recuerdo, ya casi cuatro años o cuatro años, cinco años casi. Y había muchísima evolución, muchísima evolución. No hay que parar de evolucionar y de adaptarse y de estudiar. Hay que seguir estudiando. Por supuesto. Bueno, soy José Mora y mando un saludo para guau, ñao y más. Un fuerte beso. Y qué placer haber compartido este rato con vosotros. Gracias. Gracias.